La Secretaría de Salud de Pasto implementa un plan especial de contingencia en el sur oriente de la ciudad. EMAs entregó el reporte de atención y disposición final de desechos, materiales y madera en la zona de emergencia. Un equipo especial llegado desde el Valle del Cauca se instaló en la zona del embalse entre los barrios La Minga y El Chambú. El delito de trata de personas sigue creciendo en Nariño. Las autoridades alertan sobre la presencia de cuatro casos en este año. Una importante labor de búsqueda de un adulto mayor adelanta la defensa civil en la vereda Dolores, en el corregimiento de Mocondino. Kit digital en cadena, una estrategia que busca minimizar la brecha tecnológica de las pequeñas y medianas industrias de Nariño. Entrega de tubería, materiales y asistencia técnica, realiza empopasto en los corregimientos de Mocondino y Jamondino. Los impactos de la vacunación en contra del COVID-19 fueron investigados por una entidad internacional en la ciudad de Pasto. Personal médico de Nariño se prepara para el primer encuentro nacional de traumatología y ortopedia que se realizará en Cali. Dos docentes de Ipiales fueron capturados y judicializados por el delito de abuso sexual en el menor de 14 años. Deportes, entretenimiento y mucho más en CNC Noticias.